Ahora sí que sí, papá. Ahora sí, bueno. ¿La misión qué es? ¿Matar nada más? Matar. Está re bueno el mapa, me recabe, boludo. Posta. Sí, lo que pasa es que al no conocerlo... No, 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 eso sí. Está bueno jugar con la conocerlo. Capture the objectives. Enemy taking C. We're capturing Alpha. Enemy has C. Uh, esto se re complica. Captured Alpha. Enemy taking Bravo. Bueno, la puta madre. Enemy has B. Qué boludazo. ¿Cómo me regalé, boludo? Le estoy cambiando el C. Acá soy yo, ¿viste? El que le está cambiando el C. ¡Ahhh! Me clavó con el eléctrico. We're capturing Bravo. Un gas, un gas como el tuyo. Me hizo nada. Qué boludo. Me lajé el cargador y no lo he tirado. We captured Bravo. We lost Alpha. Target down. Enemy down. We're moving on. We're capturing C. We captured A. Tango down. We're capturing C. I'm hurt. All positions locked down. Hold your positions. Get me down. What's up? Losing A. Ah, I'm killing him, eh? It's too close. Fight harder. No, no. You played 3x and you're killing him. We've taken the lead. We're taking the lead. We're going to the L-E. Hey, the hell. Objective almost complete. Keep it up. Keep it up. Losing Bravo's turn. BROADOS TRON. ATERN KILLER TRON. ATERN KILLER TRON. ATERN KILLER TRON. ATERN KILLER TRON. BROADOS TRON. BROADOS TRON. ATERN KILLER TRON. ATERN KILLER TRON. ATERN KILLER TRON. BROADOS TRON. BROADOS TRON. BROADOS TRON. ATERN KILLER TRON. I don't have to eat it. Sentry gun deployed. ATERN KILLER TRON. BROADOS TRON. BROADOS TRON. It's not a Rambo. ATERN KILLER TRON. Están listos para la siguiente ronda Continúan con ellos, estamos ganando este No maté a nadie Capture los objetivos No, poné 3 a 4 y me maté 2 a 3 Capture el tron No estoy llenando Me voy yo Qué bueno, no se está tildando Espero que no perdamos la partida No puso a nadie todavía ¡No! ¡Ale y Lula! ¡No! ¡Venga, la puta madre! ¡Ay, qué peligroso, hombre! ¿Por no apuntar? Uh-huh Losing Alpha We're capturing lost A Heads up, enemy UAV spotted Ahora si, lo estoy matando a nadie Oh, mirá, me dio el sniper We're capturing A Ay, qué perroso ese sniper, tío Losing Chyx, lecitaron, and your AO Ah, he just went out, I didn't know We're being enticed you're not We lost the lead Heads up team, enemy UAV spotted Take those positions We're capturing C We're capturing Alpha ¡Vamos a perder la puta madre! ¡Oh, puta madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al dronador de la guerra! ¡Qué derrota! ¡Qué derrota! Bueno, fue una derrota. ¡Suscríbete al dronador de la guerra! ¡Suscríbete al dronador de la guerra! ¡Qué verga! ¡Siete, Mati! ¡Una lágrima! ¡No, yo no vi cuántos! ¡Che! ¿Hacemos un bate, querés? Que también es por... ¡Dale, sí! ¡Sí, sí, dale! Que yo hago uno y ya me voy a dormir. Vale. ¡Ale, qué quer... ¡Sí! 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 Gracias.